Sí, ya estamos todos al aire. Pues muy bien, quiero empezar mi presentación. Mi nombre es Fernando Angulo, soy el responsable del mercado hispano del servicio Simrush. Hablarte un poco acerca de nuestro servicio que está siendo desarrollado ya por más de cuatro años. Ya estamos cinco años en el mercado correctamente. Lo desarrollamos todo el instrumento, todas las bases de datos en las oficinas de Simrush en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y también contamos con un equipo de marketing y de apoyo técnico en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Esta es una presentación que va a constar de dos partes. La primera va a ser una parte teórica de unos 15-20 minutos y la siguiente será una parte práctica en el cual estaremos viendo un caso para aplicar toda la teoría que estemos viendo ahora. Pero primero, para los que estéis por primera vez, quiero explicarles qué es Simrush. Simrush Simrush es un servicio que permite analizar datos que tomamos de internet, de resultados públicos, de resultados del buscador, precisamente de Google y de Bing, de estos motores de búsqueda, que reúne una serie de analítica e informes, divididos muy cómodamente en una interfase de usuario bastante moderna y útil. Reunimos informes de analítica sobre investigación orgánica de las palabras clave, las cuales son las más populares, acerca de las cantidades y los números os hablaré un poco más adelante. También utilizamos analítica, tenemos informes de analítica sobre la investigación de anuncios pagados, todo lo relacionado con AdWords, los precios de las palabras clave y de las campañas en su totalidad. También tenemos un informe sobre análisis de network display, de materiales visuales que antiguamente se conocían, bueno, no muy antiguamente, pero se conocían como AdSense. Este servicio es prácticamente nuevo, lo tenemos nosotros hace algo menos de medio año y podemos utilizar esta información para averiguar qué es lo que está haciendo con banners, gráficos y todo lo que es visualización de textos pagados en este sistema de network display. También tenemos el informe acerca de backlinks, de enlaces de retroceso o vínculos de retroceso, que es algo bastante nuevo que tenemos nosotros, que lo hemos estrenado hace apenas unos dos meses atrás y ya estaré, repito esto, nos estaré hablando algo de números. También quiero comentaros que tenemos instrumentos, aparte de los informes de analítica, nosotros contamos con instrumentos que permiten de una manera muy práctica utilizar la información y hacer algo mucho más útil que un simple informe. Por ejemplo, tenemos el instrumento de seguimiento de seguimiento de posición que permite monitorear en base diaria la información acerca de el posicionamiento, los rankings de las palabras clave de nuestra empresa con relación a las empresas de nuestros competidores. Esto también os mostraré en manera práctica en unos cuantos minutos más. Tenemos el segundo instrumento que es bastante popular, que es dominio versus dominio, que en base a la teoría de conjuntos nos permite reconocer las palabras clave que están en competencia con nuestra empresa y con las empresas rivales que nosotros tenemos en conjunto o que estamos obviando de alguna manera y nos permite encontrar oportunidades. Aparte de esto, tenemos la herramienta de gráficos que nos permite visualizar las diferencias en una serie de contextos sobre la información que nosotros recuperamos en nuestra base de datos. Hablando de números, os puedo decir que Siembras ocupa una base de datos de más de 100 millones de palabras clave, que son de las más populares. Guardamos un conocimiento específico en estas palabras clave que se recopilan de las primeras 20 posiciones de los resultados de Google y de Bing. Esas son las dos primeras páginas de resultados que a nuestro parecer son las más necesarias. Es muy poco común que un usuario normal llegue a la segunda página de Google. Por eso nos parece que son las más las más correctas de utilizar y de analizar. Tenemos 25 bases de datos para diferentes países, incluyendo la base de datos de España, que en la actualidad cuenta con 40 millones de 40 millones de palabras clave y tenemos las bases de México y de Argentina, que cada una por el momento cuenta solamente con 6 millones de palabras clave. Podemos deciros también que tenemos conocimiento sobre 25 millones de dominios y tenemos 125 billones de backlinks en nuestras bases de datos. Es por eso que el fundamento principal para utilizar Cienbras es que nuestro instrumento te permite economizar tiempo. Y es ese tiempo que es tan valioso para cada uno de nosotros porque en este trabajo, en este medio, en Internet Marketing, prácticamente nadie tiene tiempo y lo que nosotros permitimos hacer en nuestra herramienta es minimizar ese gasto de tiempo en hacer un trabajo de optimización, de análisis. Y para el tema que nosotros estamos tocando el día de hoy, os puedo decir que va a ser muy útil saber cuánto tiempo podemos utilizar. Pero vamos adelante con la presentación. ¿Qué es inteligencia competitiva? Es algo que nosotros tenemos que definir de la siguiente manera. Inteligencia competitiva es información sobre lo que hacen los competidores. Además, inteligencia competitiva es información sobre el por qué los competidores lo hacen. Y además, inteligencia competitiva es información sobre cómo los competidores lo hacen. Partiendo de esto, ya tenemos un pequeño conocimiento que inteligencia competitivo que inteligencia competitiva es qué hacen los competidores, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Es decir, analizar de una manera profunda el conocimiento de la actividad total de la competencia. Esa es una parte de la definición de la inteligencia competitiva que debemos complementarla con los beneficios que nos trae la inteligencia competitiva. El primer beneficio que contamos es el aumento de la cuota de mercado. Al tener información valuable acerca de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo la competencia, nosotros tenemos la oportunidad de aumentar un pedazo, coger un pedazo del pastel de nuestra competencia o posicionarnos mucho mejor con mucho más fuerza dentro de un nicho específico de mercado. También tenemos la oportunidad de descubrir los puntos más fuertes y más débiles de la competencia. Es decir, que con el análisis de competencia podemos introducirnos un poco en lo que la competencia hace mal y en lo que hacen bien. Hay muchos casos prácticos para mostrar esto, pero el día de hoy os mostraré un caso práctico en el cual espero que se diviertan. Yo me divertí mucho al hacerlo y al demostrarlo exactamente hace una semana atrás en la Universidad Politécnica de Valencia. Otro de los beneficios de la inteligencia competitiva es utilizar la experiencia de la competencia para evitar errores comunes. Hay dos tipos de experiencia en lo que se refiere al marketing de internet. Hay la experiencia positiva de los casos de éxito, de cómo la competencia ha logrado tener éxito en ciertos campos de su nicho de mercado. Pero también hay experiencia negativa de que una empresa ha fallado, de que no les han salido bien sus campañas de AdWords o de que simplemente han sido penalizadas por hacer trampas en el posicionamiento y para obtener su visibilidad. También estaríamos hablando un poco de eso más adelante. Entonces, ya tenemos factores para saber cuáles son los beneficios y saber cuál es la definición de lo que es la inteligencia competitiva. Al tener esto, nosotros podemos estar más seguros de empezar nuestro estudio. Por eso, vámonos directamente a lo que son las cinco estrategias y las vamos a mencionar todas. La primera estrategia que vamos a utilizar el día de hoy, de manera práctica, es analizar tu proyecto y empezamos con un análisis propio, un análisis crítico de lo que está pasando en nuestro proyecto, de lo que está pasando en nuestro sitio web, en nuestro blog, en nuestra tienda online. Es bastante fácil, la primera estrategia. La segunda estrategia habla sobre analizar a los competidores. Es una secuencia lógica sobre comparar lo que nosotros estamos haciendo con lo que están haciendo nuestros competidores más cercanos. Pero, en algunos casos, he oído a muchas personas que dicen que es muy lógico que una empresa conozca ya a sus competidores, pero os puedo decir con un cierto grado de certeza que no en todos los casos es tan fácil descubrir quiénes son los competidores. Porque pueden haber competidores ocultos que no son tan fáciles de reconocer. Es por eso que nosotros tenemos que mirar ciertos detalles, como por ejemplo, el que si tu empresa está trabajando online y estás empezando a competir con empresas offline, pues ahí puede haber muchos competidores ocultos que trabajan de manera offline localmente y tú, al hacerlo en internet, de alguna u otra manera lo estás haciendo de una forma local y de una forma un poco más avanzada, porque va a haber, un poco más grande, porque va a haber muchas más personas que te van a encontrar. Hay un tercer paso, que es la tercera estrategia y que vamos a utilizar el día de hoy, que es analizar a los competidores de tus competidores. En el caso del día de hoy, vamos a ver que la competencia que nosotros tenemos, que tiene que estar prácticamente al mismo nivel que nosotros, es decir, si nosotros somos una pequeña embotelladora de bebidas gaseosas que hemos empezado hace tres años, no podemos vernos compitiendo con Coca-Cola de aquí a muchos años. Es decir, tenemos que ser realistas y competir con aquellos que realmente son nuestros competidores. Y en el tercer punto de la estrategia, tenemos que ver si esa competencia que nosotros estamos analizando nos tienen también en la mira como sus competidores o tienen en la mira a otras empresas que son en la visión empresarial, en el enfoque de ellos, que son también su competencia. Es por eso que este paso es muy importante, es más extenso porque no solo tenemos que analizar a los competidores que nosotros tenemos, sino a los competidores, nuestros competidores. La estrategia número cuatro. Quisiera preguntarles a todos, he tenido un problema de conexión. ¿Me siguen escuchando? ¿Se escucha bien el sonido? Si alguien me podría responder, por favor. Perfecto, muchas gracias. Excelente. El quinto paso. Y último y el más beneficioso es utilizar las oportunidades antes que las utilice la competencia. Es por eso que con la definición que habíamos tenido sobre la inteligencia competitiva, nosotros estamos optando a controlar, a manejar una información que sea útil para nosotros a manera de tomar decisiones rápidas y efectivas. Toda la información, todo el conocimiento que vamos a obtener el día de hoy, vamos a tener que aplicarlo para tomar decisiones. Porque simplemente mirar datos y mirar información es bastante aburrido si no lo vamos a aplicar. Vamos a ver entonces, de entrada, lo que es la interfase de SEMrush. Es bastante simple, es muy intuitiva y es bastante parecida a los buscadores. Porque tenemos nuestra barra de buscador, donde puedes ingresar un dominio, una palabra clave o una URL. Si es que entras a SEMrush.com, pues esto va a ser lo primero que vas a ver y desde donde puedes empezar. En este lugar es donde tienes que ingresar, como decía hace unos segundos atrás, un dominio, una palabra clave o una URL exacta. Si quieres investigar cómo está trabajando una de tus landing pages, puedes ingresar toda la landing page y analizarla desde este punto. Ahora, vámonos a la primera estrategia. Seguimos en la parte teórica. Vamos a hablar y vamos a partir sobre mi proyecto, que va a ser un proyecto práctico para el día de hoy. Mi proyecto trata sobre comida a domicilio. Y la empresa que he elegido se llama Laneverarroja.com. Sé que esta empresa trabaja con pedidos de comida, comida a domicilio. Y sé que el tipo de búsqueda en países donde tenemos nuestras bases de datos, que son España, México y Argentina, es diferente. Si en España se pide comida a domicilio, comida a oficina, en México se pide de una diferente manera. En Argentina se pide como delivering comida. Y hay diferentes tipos de pedidos que se hacen a un buscador. Pero vamos a analizar esta empresa, laneverarroja.com. Supongamos que he introducido laneverarroja.com a mi barra de búsqueda de sembrados. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo una pantalla grande con mucha información, pero me concentro en esto. En el tráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Con el tráfico de la empresa que estoy analizando. Veo que durante los dos últimos años, como vemos en el gráfico, han habido varios cambios, subidas, bajadas. Sé que por la barra azul, que es sobre el tráfico orgánico, sobre las palabras clave que me están atrayendo cierto tráfico. Sé que me está funcionando bastante bien. Y por la línea amarilla o casi naranja que está por debajo. Sé que he estado utilizando anuncios pagados que me han ido funcionando bien en cierta ocasión, han bajado. Y eso es porque en cierto momento clave he empezado a poner más dinero en los anuncios y en cierto momento he dejado de poner dinero. Esas son las tendencias que puedo ver hasta el momento sobre mi empresa. Pero también puedo ver las palabras clave orgánicas, la cantidad de palabras clave orgánicas que tiene la nevera roja.com. Aquí puedo ver que las palabras clave orgánicas que estoy posicionando, por ejemplo, como dice en el gráfico, del primero al quinto lugar en los resultados, en enero del 2014, han sido aproximadamente unas 800 palabras clave. De la posición sexta a la décima posición, vemos que es en el segundo gráfico, perdón, en la segunda barra del gráfico. Veo que son cerca de 1000 o 2000 y las palabras clave que están en las posiciones de la posición número 11 a la posición número 20, pues son el resto. Y si hago clic en cada una de estas barras, como lo vamos a hacer más adelante, vamos a poder ver cuáles son exactamente esas posiciones. Y vamos a ver también qué tipo, qué volumen de tráfico nos atraen esas palabras clave. Seguimos analizando nuestro propio proyecto y podemos ver también las palabras clave que están de pago, por las cuales estamos pagando para conseguir tráfico. Y vemos la cantidad de palabras clave con las que estamos trabajando. Aquí el gráfico es mucho más interesante porque en ciertos periodos de tiempo, en ciertos meses, estamos poniendo más dinero a las campañas de clave. En ciertos meses lo estamos quitando y últimamente estamos aumentando mucho más el dinero de nuestras campañas clave. Tengo esta información también, es algo que podemos recuperar. Hay muchas empresas que no están haciendo esto, pero vamos a ver si nuestra competencia también lo hace. Eso en el segundo tiempo, en la segunda estrategia. Seguimos en la primera estrategia, que recuerdo que es analizar nuestro propio proyecto. Estamos haciendo una pequeña crítica de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros estábamos haciendo o de lo que estaba haciendo antes la empresa que no había contratado, por ejemplo, nuestros servicios. Vamos a algo más interesante, que es analizar las actividades de social media. Y esto nos lleva a una herramienta que en lo particular me gusta mucho, que quiero presentarles el día de hoy, sobre la nevera roja y su actividad en social media, que nos permite ver la actividad que nosotros estamos teniendo en todos nuestros canales de social media. Esta herramienta se llama Rival IQ y te permite comparar todas las métricas necesarias y más útiles acerca de lo que estás haciendo tú en relación a tu competencia en un marco de investigación de rivales. Muy buena información que nos trae esta herramienta, por ejemplo, la cantidad de seguidores que nosotros tenemos en Twitter, la cantidad de likes que nosotros tenemos en nuestra fanpage en Facebook y la cantidad de más uno que tenemos en Google+. Vemos aquí, por ejemplo, en la parte de Twitter, que estamos en la tercera posición de seis competidores. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Tenemos cierto posicionamiento y cierta presencia, visibilidad en actividad social media. Perfecto, continuamos adelante. ¿Qué más nos puede decir esta herramienta? Nos puede decir que las menciones que estamos teniendo en nuestros tweets, por ejemplo, se están valorando mucho, a manera que este tweet de nuestra empresa ha llegado a estar en el cuarto lugar en cuanto a relevancia de entre todos los tweets que están en el marco de las empresas que estoy monitoreando. Es decir, de mis competidores. No estoy en el primer lugar y como dice este tweet, vamos a ver si es tan interesante, la nevera roja dice, el que madruga tiene sueño todo el día y una pequeña sonrisa. Y este tweet, pues, ha sido y compartido y ha sido marcado como favorito y ha sido relevante para el auditorio de mi empresa. Es decir, ha gustado, en pocas palabras. Muy bien. Pasándonos del primer punto de estrategia, ya nos hemos analizado un poco nosotros. Sabemos que no estamos del todo mal. Estamos teniendo presencia orgánica bastante buena. Estamos haciendo algo con las palabras clave pagadas y estamos teniendo bastante presencia en lo que es social media, que son prácticamente los canales que nos van a dar una buena visibilidad en los buscadores. Vámonos al segundo paso. La segunda estrategia dice analiza a tus competidores. Seguimos teniendo nuestro proyecto de laneverarroja.com. Vamos a ver cuáles son nuestros competidores y cuántos son. Vemos que la cantidad de competidores en búsqueda orgánica es abrumante. Son 8,708. Y esta presentación la preparé exactamente una semana atrás. Vamos a ver si durante una semana ha cambiado este número de competidores porque hay muchas empresas que se animan, se arriesgan más que todo en estos tiempos donde más gente se anima a ser emprendedora y crear sus empresas y empiezan a tener más visibilidad en internet y eso genera un nivel más grande de competencia. 8,708 empresas son las que compiten con cierto número de nuestras palabras clave con las cuales nosotros recibimos tráfico. Y es decir, estas empresas quieren tener el tráfico que tu empresa también está logrando tener. Vamos a ver que las primeras 5 empresas que están compitiendo con nosotros, que son las que tenemos delante de nosotros en pantalla, justeat.es, sindelantal.com, telepizza.es, menos.es, buscorrestaurantes.com, están siendo los primeros, los competidores más ardos de nuestra empresa. Veamos también los competidores en búsqueda de ads, en búsqueda pagada, de las palabras pagadas. Aquí ya tenemos menos competidores. Son menos las empresas que se están arriesgando, o más bien decirlo, que están invirtiendo dinero en campañas de AdWords, en publicidad pagada. Son solamente 145 empresas. Y esto nos da cierta visión de lo que es el marco de nivel de competencia orgánico a lo que es el marco de nivel de competencia pagada. Hay menos empresas que se animan a invertir dinero, pero vamos a ver si son las mismas empresas que teníamos antes. Vemos otro tipo de nombres, a no ser la segunda empresa que es justeat.es, que ya la habíamos visto en los competidores orgánicos. Vemos que las otras empresas son nuevas, que no son las empresas que teníamos como competidores en las palabras orgánicas. Vamos a ver el gráfico de competición. Y este gráfico lo podemos obtener en la herramienta de gráficos de siembras. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Ahora te muestro solamente algunos detalles. Vamos a ver que el nivel de competición, la cantidad de tráfico que nosotros recibimos, no es tanta como la que recibe. Por ejemplo, Telepizza.es, que son 13 millones de visitas mensuales, es tremendo. Y vamos a ver que nosotros, por la cantidad de palabras clave, estamos compitiendo con estas empresas. Ya vemos claramente quién es el líder en tráfico y podemos ver a quiénes están detrás de nosotros en cuanto a tráfico orgánico. Vamos a ver el tráfico de pago. ¿Qué tal es este gráfico? Aquí podemos ver que ya hay dos empresas que no están haciendo tráfico de pago y hay otra que la está haciendo de una manera casi invisible. ¿Por qué? No se nota. Y vemos que nosotros estamos compitiendo con Telepizza.es, como lo dice nuestro gráfico, en palabras de pago. Y vemos que Telepizza.es, aparte de ser el líder en tráfico orgánico, también está siendo el líder en cuanto a adquisición de tráfico pagado. Ya tenemos un líder, ya tenemos una orientación donde podemos nosotros compararnos bien. Pero no solo vamos a fijarnos en el líder de nuestro nicho de mercado, sino en las otras empresas que están junto con nosotros y que están prácticamente al mismo nivel, un poco más adelante de nosotros o un poco más atrás de nosotros. Vamos a ver también la herramienta que os había comentado hace unos momentos acerca de la teoría de conjuntos, que es dominio versus dominio. Y vamos a ver cuáles son las palabras clave que nosotros tenemos en conjunto con nuestra competencia. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver claramente al líder de este nicho de mercado de comida a domicilio. Y estamos viendo la base de datos de España, por cierto, que es buscorrestaurantes.com. Tiene muchas más palabras clave que todas las otras empresas en competencia, todas juntas. Y podemos ver que hay pequeñas empresas que de alguna manera están compitiendo con las palabras clave de buscorrestaurantes.com. Y podemos ver que la nevera roja.com está compitiendo muy arduamente con estas otras dos empresas que son JustEat.es y que también lo es Telepizza. Tienen muchas palabras claves en común. En unos instantes más vamos a ver este mismo gráfico, pero vamos a poder hacer clic e ingresar a cada una de estas secciones para ver cuáles son las palabras clave que podemos utilizar aquí. La actividad social, por ejemplo, en Twitter con el instrumento que es Rival IQ. Aquí vemos otro tipo de información y nos damos cuenta que Telepizza.es es el líder. No lo es la empresa que es buscorrestaurantes.com, que como habíamos visto en unos instantes atrás, tenía el más grande tráfico orgánico. En Twitter, la presencia y el líder de Twitter en esta parte es Telepizza.es con la cantidad de followers que tiene. Después nosotros nos encontramos en el tercer lugar. Y ya podemos ver que el líder del tráfico orgánico, que es buscorrestaurantes.com, prácticamente no hace nada en social media. Y aquí ya tenemos una oportunidad. Y es más, podemos ver que Telepizza.es ya ha encontrado la oportunidad aquí para coger otro nicho de mercado y otro tipo de oportunidades para hacer negocio. Vamos a ver la actividad social de Twitter en base a la relevancia de los tweets. Este es el primer lugar. Este es el tweet que está en primer lugar, que dice Telepizzas a un euro, pizzas individuales de un ingrediente, bacon, jamón, carne o champiñón en local. Y una foto muy sugestiva que por relevancia, por el número de tweets que son 187, por el número favorito y por la cantidad de seguidores que tiene esta página, pues ha podido lograr ser la más relevante. Y ya vemos quién es el líder del mercado y la forma en que ellos tienen de realizar sus tweets. Y a la gente, repetimos una vez más, esto le gusta. En Facebook, veamos quién es el líder del mercado en Facebook dentro de nuestros competidores. Y vemos una vez más que Telepizza.es están trabajando muy bien sus social media porque tienen 582 mil likes en Facebook. Casi medio millón, más de medio millón de likes en su página de Facebook. Nuestra empresa, la que estamos tomando en cuenta como base para nuestro estudio, está en tercer lugar. Y vemos que las otras dos empresas que estamos monitoreando prácticamente no tienen actividad en Facebook. La diferencia de Telepizza a lo que es buscorrestaurantes.com es abrumante, es muy grande. La actividad social no en Twitter, perdón por el error, en Google Plus también es bastante grande. Y es, como muchos de vosotros ya lo sabréis, es bastante útil a la hora de indexar páginas y de indexar los vínculos de retroceso. Lo que lo está haciendo mucho mejor que todos sigue siendo en primer lugar Telepizza.es. Y vemos que incluso buscorrestaurantes.com, que está en el último lugar, incluso no tiene un canal en Google Plus. Es más, no lo ha tomado como algo que lo deba tener. Si es que ha dejado de atrás Twitter y Facebook, pues ni siquiera ha llegado a tener una cuenta en Google Plus. Pero vemos que nosotros continuamos en tercer lugar. Y aquí ya podemos ver esta lucha que tenemos en nuestro nicho de mercado. Porque ya no estamos en Google Plus. Prácticamente que Google Plus está algo abandonado para este tipo de nicho de mercado. Donde ya vemos que hay mucho más movimiento en Twitter y Facebook. Por la cantidad, por el número de seguidores, por el número de likes en las fanpages. Pero de todas maneras, se está haciendo cierto trabajo aquí. Y hay un ritmo de competencia. Vámonos al tercer punto. Y el tercer punto habla sobre analizar a los competidores de nuestros competidores. Entonces, veamos entonces, no nuestra empresa, porque ya la hemos analizado en la primera estrategia. Y en la segunda estrategia. Ahora veamos, por ejemplo, nuestros competidores como restaurantes.com. ¿Será que esta empresa nos tiene a nosotros como competidores? ¿Nos tiene su visión de competidores? Veámoslo. Pues sí, estamos en el quinto lugar de sus competidores. Y para nosotros, ellos están en el primero, ya que tienen el tráfico orgánico mucho más grande, mucho mayor que nosotros. Pero, aparte, esta empresa de buscorrestaurantes.com, tiene a eltenedor.es, reservarrestaurantes, berema, restauro.es, como competidores. Y la cantidad de palabras clave, perdón, la cantidad de competidores que esta empresa tiene es mucho mayor a la nuestra. Ocupa un volumen mucho más grande de empresas que, en nuestro caso, si lo recordáis, hace unos minutos atrás, os decía que eran cerca de 8,700 empresas, las cuales estaban en nuestro marco de competición. Pero esta empresa, al ser más grande, pues tiene muchos más competidores que quieren un pedazo del pastel de su tráfico. En cuanto a la segunda empresa, food2u.com, vemos que tiene muchos menos competidores, incluso menos que nosotros. Tiene solamente 2,002 competidores. Y las empresas que están compitiendo con nuestro competidor son diferentes. Incluso nosotros no estamos en la visión de competencia de ellos. Están otras empresas con las cuales muy probablemente nosotros estemos compitiendo, pero que no están en nuestro top 5 de empresas con las cuales tenemos que luchar, en pocas palabras. AlacartaMadrid.com, Restoin, AlacartaExpress, son otro tipo de empresas que tienen menos palabras clave, pero que definitivamente están compitiendo con uno de nuestros competidores. Si abrimos cualquiera de estas empresas, ya podemos darnos cuenta cuál es el tipo de trabajo que ellos están haciendo. Si lo están haciendo de una forma local o si lo están haciendo de una forma en la que abarcan varias ciudades o incluso el país entero. Me imagino que este tipo de empresas lo están haciendo de una manera local simplemente por la cantidad de palabras clave que tienen en el buscador. Por ejemplo, la CartaMadrid tiene 325 palabras en las primeras 20 posiciones y eso nos hace pensar que o han empezado hace poco tiempo atrás o están trabajando simplemente una cierta pequeña cantidad de palabras clave que han podido posicionar para estos lugares. Vamos a ver a JustEat.es y vemos que sí, precisamente ellos tienen incluso algo más de competidores que nosotros en este nicho de mercado de comida en domicilio. Tienen 12,868 y la Neverarroja.com, que es la empresa con la cual nosotros nos estamos guiando, está en primer lugar. Es decir, esta empresa nos tiene en la mira. Si es que nosotros no lo estamos analizando a ellos, muy posiblemente ellos nos estén analizando a nosotros. Incluso están nuestros competidores también que son Futuyo.es, Buscorrestaurantes.com, RestoIn y a la CartaMadrid que ya las habíamos visto como competencia para nuestros competidores, los competidores de nuestros competidores. Veamos también a lo que es Telepizza.es, que nos dice que tienen un poco menos de competidores que nosotros. Recordamos que nosotros tenemos 8,000 y algo más. Ellos tienen 5,000 y vemos que tienen algo muy interesante, que tienen a Telepizza.com como competencia. Me imagino que simplemente por estos datos, alguno de los dos es una franquicia. Quiero pensar que Telepizza.es es una franquicia y por eso están dentro de la competencia, porque están utilizando materiales semejantes y están en el mismo nicho del mercado. Aquí también nosotros estamos en el segundo lugar como competencia. Y podemos ver que para algunas empresas nosotros estamos en la visión de competición que está cercana a ellos y para otras empresas ni siquiera lo estamos. Vamos a la cuarta estrategia que nos habla acerca de monitorear los resultados de la competencia y hacer una comparativa. Para esto vamos a utilizar el instrumento de seguimiento. El paso 1 al ingresar al instrumento de seguimiento es escribir simplemente el dominio raíz de la página, de nuestra página. Podemos incluso hacer el seguimiento de una landing page o de una página, de una URL exacta, de alguna página de nuestro sitio web. Pero queremos utilizar todo nuestro dominio de raíz. El paso 2 para poder monitorear es seleccionar un lugar de monitoreo. Por ejemplo, lo podemos hacer en España, lo podemos hacer en México, en Argentina o en cualquier otro país del mundo. Gracias a la geolocalización de palabras clave que tenemos integrada a nuestro servicio de siembraos, podemos hacerla por país, por región y por ciudad para tener un monitoreo mucho más exacto. Como estamos hablando de un servicio que se puede dar en todo el país y aparte que nuestra empresa, la que estamos analizando, actúa en nuestro país, simplemente lo dejamos en España total y ni siquiera togamos los otros dos. Si nos interesa ver qué es lo que está haciendo nuestra empresa, por ejemplo, solamente en Madrid, pues ponemos a la ciudad de Madrid. El paso 3 para configurar nuestro instrumento de seguimiento es elegir a los competidores. Y ya vemos aquí mismo que al ingresar al instrumento de seguimiento, Siembraos te propone los competidores que tienes, los 5 primeros competidores que tienes, el top 5 en tráfico orgánico y en tráfico de publicidad. Tú simplemente puedes elegirlos o escribir los competidores que tú creas que son los más relevantes para ti. Como lo habíamos dicho en el punto número 3 de analizar a la competencia, a los competidores de nuestros competidores, ese sería un buen momento para añadirlos también a nuestro monitoreo para ver qué está haciendo la competencia de nuestra competencia. Si están haciendo algo muy diferente a lo que nosotros hacemos, si están posicionando palabras diferentes a las que nosotros estamos posicionando, este es el momento para añadirlas manualmente. El paso número 4 es conectarse a los servicios de Google. Por ejemplo, puedes conectar a tu cuenta de Google Analytics o a tu cuenta de Webmaster Tools para que puedas tener ya inmediatamente sugerencias de palabras clave con las que puedes trabajar en el siguiente paso. Aquí tengo que aclarar que nosotros solo tenemos acceso a la parte pública de los datos, es decir, nosotros no podemos recopilar ni copiar ninguna información de vuestras cuentas de Google Analytics. Este simplemente es una extensión de nuestro servicio para ser más cómodo utilizar las sugerencias de palabras claves. En el paso 5, pues ya hemos tenido acceso a estas sugerencias o podemos pedirlas directamente desde CienBrush, como ha sido en mi caso, para que podamos tener las palabras clave con las cuales queremos monitorear a la competencia. Es decir, si por ejemplo, PizzaMovil está en primer lugar para mi empresa, quiero saber en qué lugar está y cuál es el movimiento de tráfico que tiene esta palabra clave para las empresas que quiero monitorear. Porque es posible que esta semana me esté funcionando esta palabra clave y me esté trayendo 4,000, 5,000, 50,000 personas y que la semana entrante, pues ya no me esté funcionando. Mi competencia haya sacado un post extremadamente interesante, original y muy relevante y me hayan sacado del primer lugar con esta palabra clave. Por eso me interesa monitorear las palabras clave mías y las de mi competencia para saber cómo tengo que actuar para que no me reemplacen mi posición en el mercado. Ya vemos que la competencia en mercados como este, que son bastante activos, pues es bastante rápida. Y podemos elegir las palabras clave. También podemos añadirlas manualmente o desde un archivo de texto o desde Excel. También desde los servicios de Google, como os había dicho hace unos instantes atrás, que podéis integrar vuestro Google Analytics o el Webmaster Tool. El sexto paso es pedir notificaciones para que si en algún momento no has ingresado a esta herramienta, para que puedas recibir actualizaciones semanales de todas las campañas que tengas configuradas. Y simplemente empezar a utilizar el monitoreo con nuestra herramienta de seguimiento de posición. También, como última estrategia, vamos a ver que es importante, quizás lo más importante, y no solo lo vemos como quinta estrategia, sino en cada momento que hagamos un análisis de competencia, que estemos revisando las estrategias, tenemos que saber que utilizar las oportunidades que se encuentran es una parte muy importante de lo que nosotros hacemos en el trabajo de análisis. Cada análisis, todo lo que se puede medir, como es una frase de nosotros en la oficina de siembrar, todo lo que se puede medir, se puede mejorar, y todo lo que se puede medir, se puede comparar. Cada tendencia que se utiliza dentro de analítica web, nos puede abrir los ojos a una oportunidad. Y las oportunidades, como todos vosotros lo sabéis, las oportunidades no se pierden. Simplemente viene otra empresa y las toma, si es que nosotros no las tomamos antes. Entonces, el primer tipo de oportunidad más accesible que nosotros en Siembras ofrecemos son los compradores de tráfico potenciales, que son sitios en los cuales pueden ofrecernos a nosotros sus anuncios, sus ads. En nuestro caso, es algo un poco más complicado, porque de seguro que no vamos a querer que nuestra competencia venga y nos ponga un anuncio en nuestra página. Pero quizás, si nos interese saber qué es lo que está haciendo, qué tipo de empresas pueden seguirnos o qué tipo de empresas pueden estar con nosotros, qué tipo de empresas pueden estar interesadas en nosotros. Por ejemplo, si estamos hablando de comida rápida, quizás hay alguna empresa como, no sé, MediaMart, que quiera vendernos vajilla, IKEA, que nos quiera vender, no lo sé, mesas, refrigeradores. O puede haber muchos casos en las que empresas, al reconocer que tu sitio web tiene tráfico, pues ese tráfico es monetizable. Y ahí hay una oportunidad. Esto, llamando la atención a los bloggers, que es esta parte del negocio fundamental de los bloggers, monetizar su tráfico, pues es aquí en Simbrash que podemos presentar a los compresadores de tráfico potenciales, como también a los vendedores de tráfico potenciales, los cuales están dispuestos a vender parte del tráfico que les ingresa para poder obtener ganancias, para poder obtener beneficios. Y es ahora mismo que nos vamos a la parte práctica. Y aquí os doy unos pequeños segundos. Si es que alguien tiene alguna pregunta sobre la parte teórica, pues podéis escribirlo en GoToWebinar, en la parte de preguntas. Si veo que sobre el tema de social media, también lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a jugar un poco con la herramienta de IQ Rival. Y os voy a mostrar cómo hacer ahí algunas campañas. Esta presentación, sí, va a ser posible descargarla esta misma noche en Slideshare. Se las pasaré. Si podréis seguirme en mi Twitter, la pondré en mi Twitter y en el Twitter oficial de Simbrash, que es Simbrash y con mi hashtag, que es Fernando Simbrash. Ahí podréis tener esta presentación. Muy bien. No sé exactamente dónde meter mi Twitter, Facebook. Ah, sí, os voy a comentar acerca de esa herramienta para ver los Twitters. Otra pregunta que dice, me gustaría conocer claramente estrategias teniendo esta información. Una vez que tienes esa info, ¿qué atacas y cómo? Eso lo vamos a ver ahora mismo en la parte práctica. Suscribirse en nuestra página de precios de Simbrash están las suscripciones. Pueden ser mensuales, que son 69 dólares mensuales. Como os decía, podéis entrar a la página de Simbrash, Simbrash.com, y en la parte inferior están los precios. Algunas preguntas más, vamos a atender cuánto tiempo tarda Simbrash en coger una URL para que salgan los resultados. Pues mira, nosotros no cogemos una URL, sino ya tenemos las bases de datos con todas estas URLs y son fracciones de segundos, teniendo en cuenta el tamaño de la URL. Tenemos tres titanes de URL, como son Wikipedia, blogger.com y ebay.com. Quizás tarda un poco más nuestro servicio con estos titanes, con dominios titanes, como los podemos decir. ¿Puedes hablar sobre los backlinks más preciso? Me interesaría saber cómo saber qué links son los que cuentan. Acerca de los backlinks, estaba hablando mi compañero, mi colega de Estados Unidos, David, en el webinar anterior. Yo estoy preparando un webinar acerca precisamente de los backlinks, que va a ser precisamente dentro de unas dos o tres semanas. Si estáis al tanto de Simbrash, podréis estar al tanto de este otro webinario. En este webinar vamos a tocar solamente la parte estratégica y un poco menos la parte que está dedicada completamente al SEO, al SEO técnico. ¿Tendremos posibilidad de probar Simbrash en su versión de pago? Sí, sin ningún problema. A todos los interesados, podéis añadirme a vuestro Twitter y decirme que deseáis utilizar la herramienta y os puedo abrir una versión de prueba. Vale, vamos con dos preguntas más. Tengo un cliente que no aparece en Simbrash. ¿Qué puede suceder? ¿Fallos de indexación? Esta es una pregunta muy buena, que lastimosamente va a ser la última que voy a responder. Esta pregunta tiene dos respuestas. La primera de ellas es que, como decía al principio, tenemos nosotros conocimientos sobre cerca de 70 millones de sitios web. Y si es que esa empresa no está dentro de estos 70 millones, es porque la cantidad de palabras clave no ha sido alcanzada para que sea visto por nuestro algoritmo que recoge los resultados de estos resultados de palabras clave. Es decir, o no ha sido hecho un buen SEO o no tiene SEO en total, no tiene visibilidad, o simplemente la página en la que estás trabajando, que te han dado para trabajar, es muy joven. Tiene un par de meses, unos tres meses. Y la segunda respuesta para esto es porque sí, tiene muy pocas páginas indexadas. ¿Fallos en la indexación? Yo no diría que Google falla en la indexación, sino somos nosotros los que a veces cerramos nuestras páginas y el robot de Google no puede verlas. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Las demás preguntas voy a responderlas personalmente después de este webinar, después de la parte práctica. Y ahora me voy a presentarles directamente lo que es SiemRush dentro de nuestro servicio. Podréis decirme si estáis viendo mi pantalla. Ahora sí, podéis seguir mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí estamos directamente en la primera pantalla de SiemRush, antes de que te hayas ingresado. Nos vamos a la parte de Login. Yo aquí ya tengo todo relacionado porque estoy entrando a lo que es mi casa. Tengo que decirte que si quieres que el idioma español se active, tienes que ir a la parte inferior derecha y vas a ver un menú de idiomas que dice inglés, español, alemán, francés. Y puedes cambiar cierta parte de la interfaz de nuestro sistema al idioma español. Pues muy bien, vamos a ir paso por paso con lo que hemos hablado. Vamos a analizar nuestro propio proyecto. Pero antes me interesa saber el contenido de mi nicho de mercado, que era comida a domicilio. Quiero saber qué tan bien ubicado estoy con esta palabra clave. Comida a domicilio. Nos cambiamos directamente a la base que está en España, al google.es, para tener los mejores resultados. De acuerdo a esto, vamos a ver que nos vamos directamente abajo a ver los resultados orgánicos. Y es como si hubiéramos ingresado una frase directamente a Google. Por eso, vemos que en los primeros resultados está jazit.es, jazit.es, diferentes páginas de jazit, de Madrid, de Barcelona. En los cuatro primeros puntos, en este nicho de mercado, está jazit.es. Perdón, tengo una pregunta aquí. Aunque nuestro idioma de plataforma sea español, podemos analizar empresas extranjeras cinco palabras en otro idioma. Sí, aunque el idioma de la plataforma sea en español, podéis utilizar el idioma inglés, francés, italiano, árabe todavía no, chino todavía no, hebreo, holandés, portugués. Sí, correcto. Muy bien, y vemos nosotros que nuestra empresa, en los resultados orgánicos por el contenido de nuestro sitio, está en el octavo lugar. Interesante, ¿qué cosas estarán haciendo jazit.es, food2u, rest2in, para que nosotros estemos en octavo lugar? ¿Vale? Vemos que no somos los primeros en esa palabra clave. Entonces, ingresemos a ver directamente nuestra empresa, beneverarroja.com. Inmediatamente, ya me da alguna sugerencia. Vemos lo que desde un principio habíamos observado, el gráfico que nosotros tenemos, lo habíamos visto desde hace dos años, pero también lo podemos ver sobre todo el tiempo. Ah, incluso podemos ver que empezó nuestra actividad en enero del 2011 y que hemos ido creciendo. Hemos dado pasos grandes, hemos tenido subidas grandes, hemos tenido bajones. Hemos tenido grandes subidas y hemos tenido bajones. Quizás esto puede estar relacionado a los cambios que ha tenido Google con sus algoritmos de Panda, de Penguin o de Colibri, pero este no es el asunto en esta clase. Eso también es parte de otro tipo de análisis. Podemos ver los mercados en los que estamos posicionando. Podemos ver que estamos en España definitivamente sí. Podemos ver que tenemos palabras clave incluso para Francia. Hay algunas palabras clave que me imagino que van a las palabras, a Canadá, a las regiones que hablan Francia en Canadá. No sé si la página sea multidioma, pero también lo podemos ver. Y aquí en este gráfico podemos ver en un conjunto la diferencia de las palabras clave orgánicas, que en su totalidad prácticamente son orgánicas, y el 10% son anuncios lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos analizando nosotros mismos tal como lo dice nuestra primera estrategia. Podemos ver la cantidad de competidores que habíamos tenido. Incluso si hago clic en este número de aquí, los 5540, perdón, no son competidores, sino son las palabras clave. Puedo ver este gráfico también que lo había visto en la presentación de esta manera, que habíamos tenido un pico aquí. Y puedo ver las palabras clave que están posicionadas del lugar número 1 al lugar número 5. Ven aquí, en esta parte del gráfico, podéis hacer clic y podéis ver esas palabras que están posicionadas del lugar número 1 al número 5. Simplemente haciendo clic. Y veis, se ha iluminado, se ha marcado este gráfico. Y aquí puedo ver las palabras clave que tengo posicionadas en la posición número 1 a la posición número 5. Incluso puedo saber de qué se trata todo esto y puedo ver cuáles son las palabras clave que me están dando más tráfico. Vamos a tenerlo ahora eso mismo. Puedo ver que comida a domicilio a Madrid es la palabra clave que más tráfico me está dando. Pero por alguna razón no estoy en primer lugar, sino estoy en tercer lugar. En este mismo gráfico podemos irnos a la fuente de los resultados para ver los resultados como son. Ahora mismo no estamos trabajando esto, no lo podemos ver. Pero si yo me encontrara ahora mismo en España, para no hacer cambios de proxys de mi sistema, podrías hacer la solicitud comida a domicilio a Madrid y podrías ver que estamos en el tercer lugar. Si estuvieras en Madrid. Me imagino que hay gente de Madrid que lo podría comprobar. De todas maneras, tenemos aquí todas estas palabras que si fuéramos la competencia nos interesaría saber qué es lo que está pasando con nosotros. Aquí hay otro tipo de números. Si podéis ver, aquí está la posición número 4. Y aquí hay, entre paréntesis, la posición número 5. Esa es la posición en la que estábamos el mes pasado. Esta es la relación de posición con el mes pasado. Es decir, que en febrero estábamos en quinta posición. Gracias a esta palabra clave que es Telepizza Alcalá de Guadaira. Y en este mes hemos subido una posición. Vale. Y hemos estado viendo un poco acerca de lo que es analizarse uno mismo. Que es muy entretenido. Da mucho que pensar. Tenemos que ver los competidores que nosotros tenemos también. Vamos a ver primero los competidores que tenemos en búsqueda orgánica. Que tenemos aquí en el menú izquierdo. Es un menú bastante fácil de utilizar porque estamos divididos en informes orgánicos, informes de publicidad, informes de AdSense, del Display Network y informes de vínculos de retroceso. Veamos aquí entonces a 100 de los 9,535 competidores que tenemos. Para nuestro estudio, en la presentación, habíamos elegido solamente los 5 primeros. Pero aquí podemos ver a los 9,535 de tal manera que tengamos una visión amplia de quiénes son todos ellos. De cuál es el nivel de competencia que nosotros tenemos con cada uno de ellos. Nos interesa saber tanta información de ellos. Si tienes un equipo o si eres parte de un equipo de marketing que está haciendo investigaciones para estrategias competitivas o para mejoramiento de posición. Pues te va a interesar saber quiénes de estos competidores están haciendo posicionamiento apagado. Quiénes están haciendo posicionamiento orgánico. Y te va a interesar saber cuáles son las palabras comunes que tienes con todos estos sitios web. Porque cada uno de ellos, de cierta u otra manera, están compitiendo contigo. Su gran cantidad, te lo puedo decir aquí, son 9,535. Que lo podemos ver en la última página, que es la página 96. En cada página hay 100 resultados. Pero para hacerlo más fácil, lo que nosotros podemos hacer es exportar un documento Excel, revisar los sitios que tienen más palabras clave común con nosotros. Y tenerlo todo simplemente a mano. Para hacer un análisis más intensivo después, en el punto número 2 y punto 3, que ahora mismo vamos a tocar. Que son, punto número 2, analizar a los competidores. Vamos a analizar a los competidores, de tal manera que podamos utilizar nuestro instrumento que se llama gráficos. Vamos a regresar a la pantalla principal. Porque de ahí, de una manera muy fácil, hemos regresado a la pantalla principal. Y aquí podemos ver, en palabras, perdón, en competidores en búsqueda orgánica, que tenemos un pequeño hipervínculo que dice gráfico de competición. Si yo hago clic al gráfico de competición, veamos qué pasa. Mientras tanto, tomo un poco de agua. Y aquí está nuestro gráfico de competición. Que ya me ha puesto automáticamente a los 5 primeros competidores que estaban en nuestra lista. Que ya los habíamos examinado en la presentación. Y aquí podemos ver las palabras clave que tiene cada uno de estos sitios. Vamos a verlo de otra manera. Aquí podemos ver que hay 20.000 palabras clave. Pero quiero verlo de una manera que me sea más interesante. O aquí puedo ver que BuscoRestaurantes.com, tal como lo habíamos visto hace un momento, tiene el 55% de palabras clave. Yacyt.es tiene el 15%. Nuestra empresa tiene el 15%. Futurio tiene el 1% de las palabras clave en competencia. Y ReservasRestaurantes.com tiene el 13%. Nos interesa saber, en los últimos 30 días, ¿habrá cambiado algo en el último mes? Esperamos que se forme el gráfico acerca de lo que ocurrió en el mes de febrero. Pues sí, cambió bastante la situación. Bueno, no cambió mucho. El 51% lo sigue teniendo BuscoRestaurantes. El 13% ReservasRestaurantes. Entonces, Yacyt.es creció en un 18%. Futurio creció del 1% al 2%. Y nosotros crecimos también un 2%. Entonces, aquí puedo tener información a mano, directa, de qué es lo que está pasando con mi competencia, conmigo, con relación a la competencia, en cuanto a Keywords. Pero aquí podemos utilizarlo, no solamente con tráfico orgánico, sino con la cantidad de palabras clave en total, con el tráfico en total, con el precio que se está pagando, que se debería pagar por ese tráfico. Vamos a ingresar aquí. Podemos tener una estimación de lo que cuesta el tráfico que de cada una de estas empresas, de manera mensual. Por ejemplo, para el tráfico que estaría dispuesto a pagar una empresa para ocupar la posición de Futurio.es, deberían pagar $170,000 en anuncios para alcanzar el alcance que tienen las palabras clave de Just.es. Deberían pagar $3,000,000 mensuales para hacerlo esto. Para nuestro gran competidor, que es Buscorestaurantes.com, por alguna razón es, perdón, lo he abierto sin querer, es $1,000,000 de dólares. O sea, la inversión que debería hacer una empresa fijándose, teniendo en cuenta de, yo quiero tener el tráfico que tiene ReservasRestaurantes.com, por ejemplo. En este caso es el más accesible, son $91,000 en anuncios que debería pagar una empresa para llegar directamente a la posición que tiene ReservasRestaurantes. Pero, por ejemplo, si alguna empresa quisiera ocupar el lugar de JustEat.es el siguiente mes, por así decirlo, debería pagar $3,500,000 de dólares para obtener la cantidad de tráfico que tiene JustEat.es. Y podemos verlo no solamente de manera orgánica, sino también podemos verlo por la cantidad de palabras clave que tiene pagadas. Por ejemplo, vamos a ver el tráfico que tienen estas empresas por sus anuncios. Aquí vemos algo mucho más interesante que el tráfico en los últimos días. Las únicas dos empresas que están pagando por tráfico son La Nevera Roja, nosotros, que estamos prácticamente todo el tráfico lo estamos pagando nosotros, y en un muy pequeño porcentaje, casi minúsculo, lo está haciendo, está obteniendo tráfico, por sus palabras clave, que es JustEat.es. Vamos a ver qué pasaba hace medio año. Hace medio año era bastante diferente. JustEat pagaba mucho más, dejaron de pagar hace un mes, hace un año. Nosotros, JustEat.es, pagaban muchísimo más que nosotros. Y podemos ver aquí que en el tiempo, las empresas utilizaban diferentes métodos para conseguir tráfico. Vamos a ver de todo el tiempo. Ya vemos las dos empresas que estaban invirtiendo en el tráfico pagado. Esta es información valiosísima, estratégica, para saber quién está invirtiendo y quién no lo está haciendo en tráfico. Y podemos ver el total, el precio del tráfico que están pagando estas empresas. Es un precio estimado, pero que lo podemos tener en este gráfico. Por ejemplo, en los últimos 30 días, mensualmente, la neverarroja.com está pagando 95 mil dólares en anuncios. Es una suma bastante grande, pero que le está dando los resultados que hemos visto. Está teniendo bastante tráfico pagado. Y este tráfico pagado ha afectado bastante al tráfico orgánico. Lo habíamos visto en el gráfico del principio. Vamos a ver cuánto costaba el tráfico de JustSeed.es. Antes, hace un año atrás, JustSeed.es pagaba casi 30 mil dólares mensuales en anuncios. Y la neverarroja no pagaba tanto como paga ahora. Antes pagaba 20 mil dólares, ahora paga 95 mil dólares. Interesante. ¿Por qué han aumentado tanto la inversión que hacen en anuncios? ¿No será porque funciona? Esa pregunta la dejo a cada uno de ustedes. Tengo alguna pregunta. También te dice cuáles son las palabras para poder exportarlas a Excel. Sí, creo que me había pasado tu pregunta. Sí, las palabras exporta. En la parte de exportar, te exporta absolutamente todo. Las palabras clave, la posición, el precio que tiene cada palabra clave. Absolutamente todo lo que ves en la pantalla para que lo puedas organizar de una manera más cómoda cuando hagas la exportación. Ya nos hemos ido al punto número 1 y 2. Y ahora para analizar un poco más detallado a la competencia, quiero mostrarles este servicio. que les había dicho hace un rato, que es RivalIQ. Aquí ya tengo mi cuenta. Este es un servicio que te da una imagen en general de lo que están haciendo las empresas en social media. Ya habíamos visto en la presentación que Telepizza.es está haciendo grandes cosas en social media. Pero yo he introducido a cada una de estas empresas manualmente, gracias a los datos de Simrash, a buscorrestaurantes.com, to you, sabiendo que esta es mi visión, esta es mi mira de las empresas que quiero monitorear. Y aquí hay métricas bastante interesantes. Por ejemplo, puedo ver social engagement, quien está teniendo más actividad. En Twitter, por ejemplo, y esto es, como lo ven aquí, es a diario, son los últimos 30 días, que Telepizza ha tenido un gran alcance. Hace una semana ha debido postear algo muy interesante. Y aquí puedo ver que Telepizza siempre está teniendo más alcance en sus mensajes sociales. Caso contrario de lo que es Food.u, que está haciendo algo, pero casi no llega a muchas personas. Esto es más que todo para cambiar la estrategia que está teniendo cada empresa en social media. Podemos ver aquí, de la misma manera, qué es lo que están haciendo en Facebook, cuál es el alcance que tienen los post en Facebook de cada empresa. Y esto te da información valiosísima a diario de que cada empresa, cada una de esas empresas, está haciendo algo todos los días en Facebook. Vamos a ver también aquí lo que están haciendo en Google+. Y vemos que tú y yo tuvo algo interesante el día 2, perdón, el día 17 de febrero. Hizo algo interesante. Podríamos irnos a Twitter y revisarlo, a ver qué fue. Incluso podemos verlo aquí directamente. No me deja entrar. Extraño, no me deja entrar. Quizás debería tener una cuenta pagada, porque estoy utilizando una cuenta gratuita ahora mismo, pero quizás en la cuenta pagada sí lo puedo ver. Entonces, con este tipo de herramientas podemos analizar a nuestra competencia con relación a nosotros. Saber quién está teniendo más actividad en cada uno de los canales de social media. Y podemos ver quiénes son los líderes en cuanto al alcance de cada uno de los posts. Es una herramienta de lujo que sirve para todos los que estén interesados en mejorar su posicionamiento en redes sociales para tener no solamente clientes, sino para tener seguidores. Hay una diferencia bastante grande entre lo que es un cliente y lo que es un seguidor. Un cliente puede comprar un día de ti, el otro día puede comprar de otra persona, al día siguiente puede comprar de otra persona, pero un seguidor va a ser fiel a tu marca, va a ser fiel a tu producto. Por eso es muy interesante utilizar las herramientas, los instrumentos de social media, para no tener solamente clientes, sino para tener seguidores. Vámonos al tercer punto para analizar a los competidores de tus competidores, que también lo podemos hacer aquí. Rápidamente, si el tiempo me lo permite, ya me he pasado 5 minutos. En la nevera roja, yo simplemente me voy a la página central y puedo tener el que me gustaba mucho, que les había comentado, no era reservas de restaurantes, es buscorestaurantes.com. Y puedo ver algo más interesante, que el tráfico de buscorestaurantes.com ha ido cayendo bastante, pero se han ido levantando en los últimos 5 meses atrás. Eso lo puedo tomar como dato interesante, para saber que antes de 300.000 visitas mensuales que ellos tenían, llegaron simplemente a tener casi dos veces menos. Algo ha pasado ahí, también es digno de ser analizado, pero lo que me interesa son los competidores que tienen ellos. Los puedo ver aquí. Tal cual lo hice en el segundo punto, analizar a los competidores que ellos tenían en búsqueda orgánica, ya vi que era eltenedor.es en primer lugar, yo no lo tenía en mi visión de competidores, me gustaría ver de qué se trata esta página. Ah, es una guía para restaurantes que están en toda España, resto de España, resto sur, y es un sitio bastante grande, no lo sabía. Entonces, este tipo de sitios me puede interesar por la cantidad de palabras clave comunes que tiene con mi competidor directo, por la cantidad de palabras que tienen en el tráfico, en el buscador, y porque puede ser un muy buen ejemplo a seguir, para mí. Y me voy a pasar directamente al punto número 5, perdón, al punto número 4, no vamos a olvidarnos del instrumento que es el seguimiento de posición. Ya habíamos hecho una campaña, perdón, un proyecto para hacer seguimiento. Aquí tengo varias empresas que yo estoy siguiendo. Y ayer empecé a tratar de seguir mi temática, que es comida a domicilio. Tal como lo hice, cumplí todos los pasos que estaban en la presentación. ¿Y qué es lo que obtengo de resultado? Lo que tengo de resultado es esto. Son todas las palabras clave que yo había puesto, son 50 palabras clave, japonesa a domicilio, comida a domicilio almería, comida a domicilio urense, y son los resultados en los que yo estoy el día de hoy. En los resultados que el día de hoy está mi competencia, en los resultados que están jugando todos mis competidores, el precio por el que podría pagar por cada una de estas palabras, y el volumen de tráfico. Estoy viendo que tengo, estoy en primer lugar en varias palabras clave, pero lo que me interesa saber es cuáles de esas palabras clave me dan, o le dan a mis competidores más tráfico. Y por ejemplo, la palabra clave que da más tráfico, da un tráfico tremendo, son 22,200 visitas mensuales, una media que es pizza móvil, o comida a domicilio, que es mi temática, pero por alguna razón yo estoy en el octavo lugar, jazfit.es está en el primer lugar, estoy hablando de esto del día de, hace dos horas, como me dice aquí muy bien, hace dos horas el instrumento de seguimiento ha verificado que yo sigo en el octavo lugar, que jazfit.es sigue en el primer lugar, pero podemos ver que hay números aquí que aparecen diariamente. Por ejemplo, aquí he mejorado una posición el día de hoy, comida china, estaba en la posición número 9, ahora estoy en la 8. Aquí he empeorado dos posiciones, en la palabra que es nevera, será porque nevera no me interesa posicionarla, pero está dentro del nombre de mi sitio web. Ahora mismo yo puedo ver que Telepizza Madrid, he mejorado dos posiciones, y hay páginas, por ejemplo, food2u.es, que ha mejorado brutalmente, perdón por la frase, pero han mejorado brutalmente, 54 posiciones el día de ayer. Esto es algo espeluznante para jazfit.es, la nevera roja, no la berenjena, la nevera roja, porque si están dando pasos tan agigantados en cuanto a este tipo de palabras clave, pues es que están haciendo un trabajo bastante arduo. Podemos ver más cambios, más cambios, y aquí esto es lo que tú puedes analizar diariamente. Incluso aquí podríamos tener no 50 palabras clave, sino podríamos tener, si nos ponemos hasta este punto que está aquí, podríamos tener solamente estas 15 palabras clave, porque son las que más tráfico generan a un sitio web. Si tú puedes monitorear diariamente estas palabras clave, escribiendo post en blogs, mejorando la visibilidad de las palabras clave en tus páginas, teniendo los títulos, los subtítulos, los tags, todo en orden dentro de tu página web, puedes ver a diario la diferencia que tienen tus acciones dentro de tu posicionamiento web. Bueno, no me gustaría quedarme sin tiempo, pero ya me he quedado. Lo último que quiero mostrarles son los vendedores potenciales de anuncios, que os había comentado, como el quinto paso, que es utilizar las oportunidades antes que lo haga tu competencia. Si nosotros ponemos, por ejemplo, nuestro sitio web, que es laneverarroja.com, si nosotros introducimos laneverarroja.com, ya vemos todo el tráfico, inmediatamente en la parte inferior, antes de, no hemos hablado de muchas cosas, antes del final, vemos que hay una serie de listas de compradores potenciales de anuncios, que son 1058 oportunidades para que la gente pueda comprar tu tráfico, o para que tú puedas comprar el tráfico de otras personas. Hay 3,377 oportunidades para que este tipo de sitios puedan venderte parte de lo que es su tráfico. Entonces, con instrumentos como los que hemos visto hoy, como CMRush y como Rival IQ, podemos hacer en cinco pasos una estrategia muy productiva y potente, bastante simple, para que puedas estar bien posicionado. Esto es parte de lo que quería decirles, quería decirles muchas cosas más, pero pienso que será en otra ocasión. Ahora, si me lo permiten, me voy directamente a las preguntas.